Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la ecuación de una recta, ¿de acuerdo? Para yo poder obtener la ecuación de una recta, tengo dos posibles casos. Los principales, no quiere decir que sean los únicos, ¿vale? Para obtener una ecuación, yo puedo utilizar un punto y una pendiente, ¿sí? O bien, puedo obtener la ecuación utilizando dos puntos por donde pase esa recta, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que lean el ejercicio, detectan cuál de las dos condiciones tienen y entonces aplican el modelo correspondiente. Entonces, vamos a suponer que me piden la ecuación de una recta, donde me dan como datos, entonces ponemos un ejemplo. Ejemplo 1, obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, menos 5, menos 4 y B, 3,8, ¿vale? Más allá de entrar en el terreno de la gráfica, que yo me imagino que a estas alturas deben de saber graficar puntos en el plano cartesiano, si no, trabajaremos en otro video con ello. Es importante saber los datos que me da el problema y una vez teniendo los datos, saber qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la fórmula o modelo matemático que vamos a utilizar para obtener la ecuación de una recta. Y bueno, como me están dando dos puntos, yo puedo utilizar el modelo de la ecuación punto-punto. Entonces, el modelo de la ecuación punto-punto... Muchos libros parece que se están olvidando de ese modelo, pero la expresión es la siguiente. Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, esto multiplicado por X menos X1, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión es la que voy a utilizar para obtener la ecuación de una recta. Es importante mencionar que la ecuación de una recta se puede expresar en diferentes formas. Algunas de las formas más importantes son la ecuación en su forma general, la ecuación en su forma simétrica, también llamada ecuación canónica, la expresión en su forma simple, simple o estándar, o bien en su forma de la ordenada al origen, pendiente ordenada al origen, así. En fin, también hay ecuaciones paramétricas, y también está la forma normal, ¿sí? Sin embargo, para este video, única y exclusivamente me voy a centrar en la ecuación general, que es la forma más común en la que podemos encontrar una recta, aunque también la ecuación simple es otra de las formas que podemos encontrar de una ecuación de una recta. Entonces, la forma general es de la manera ax, más by, más c, igual a cero. Entonces, cuando nosotros resolvamos este ejercicio, tenemos que expresar esa ecuación de la recta de esta manera, y ahorita lo vamos a hacer. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio, tenemos el punto A y el punto B. Yo, como siempre les explico a los chavos, antes de utilizar una fórmula que tenga que ver con geometría analítica, que es el área de las matemáticas que trabaja esto, es rotular cada uno de los puntos. Es decir, si yo voy a utilizar el punto A, que es menos 5 coma menos 4, pues ese punto tiene un valor de X y tiene un valor de Y, y asimismo el punto B tiene un valor de X y tiene un valor de Y. Y, solamente que, para no confundir esta X con esta, esta es X1 y esta es X2, y por consecuencia esta es Y1 y esta es Y2. Y una vez que ya tengan perfectamente rotulados los valores, hacer la sustitución resulta más sencillo. Entonces, como podrán observar aquí, esta Y y esta X de mi expresión no se sustituyen con nada, lo único que se sustituyen son X1, Y1, X2, Y2. Vamos a vaciar los valores entonces, tendríamos Y menos Y1, pero Y1 vale menos 4. Aquí debes de tener mucho cuidado porque se juntan dos números negativos. Bien, entonces vamos a vaciar los valores de las condenadas en nuestra fórmula. Tendríamos entonces Y menos Y1, pero Y1 también es negativo. Entonces se van a juntar dos signos negativos donde hay que aplicar las leyes de la multiplicación, ¿de acuerdo? Es igual Y2 menos Y1, o sea, 8 menos menos 4. 8 menos menos 4. Se vuelven a juntar los signos negativos, un signo por la fórmula y el otro signo porque mi valor es negativo. Así que no hay que perder de vista ese detalle. entre X2, que vale 3, menos X1, que también es negativo. Entonces se juntan otra vez dos signos negativos. Esto se multiplica por X menos X1, que es menos 5. Es importante que tomen en cuenta este asunto de los signos para evitar confusiones a futuro. ¿Qué creemos que se iban a hacer con esos signos? Bueno, se van a utilizar las leyes de la multiplicación. Por lo tanto, aquí me quedaría menos por menos más Y más 4 es igual menos por menos es más 8 más 4 entre 3 más 5. Se aplicaron las leyes de la multiplicación en estos signos y esto se multiplica por X menos por menos es más 5, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenemos que hacer es aquí yo les voy a encerrar lo que es viene siendo una fracción ¿de acuerdo? Entonces aquí 8 más 4 me va a dar 12 y abajo 3 más 5 me va a dar 8 es decirme tendría yo una fracción que se leería como 12 octavos independientemente de la fracción que me salga yo tengo que simplificarla tengo que reducirla ya sea que se reduzca hasta enteros o bien que se reduzca a una fracción más simple entonces una fracción equivalente tengo que hacer ese procedimiento antes de continuar con lo que sigue entonces Y más 4 es igual 8 más 4 son 12 3 más 5 son 8 eso multiplica X más 5 lo dejo tal como está y lo que voy a hacer a continuación es reducir esta fracción entonces 12 octavos ajá 12 octavos simplificado me quedaría 6 cuartos pero no sería la máxima simplificación entonces recordemos que 12 octavos simplificado si saco un tal me quedaría 6 cuartos y si vuelvo a simplificar me quedaría 3 medios ¿de acuerdo? hay que trabajar con la simplificación de fracciones porque de repente se les puede dificultar cómo obtener fracciones equivalentes más pequeñas entonces en vez de colocar 12 octavos colocaría 3 medios ¿de acuerdo? entonces vamos a continuar voy a borrar toda esta parte pero antes primero voy a borrar la expresión inicial ¿de acuerdo? hasta ahí entonces tendríamos y más 4 es igual en vez de colocar 12 octavos coloco su expresión equivalente que son 3 medios y esto multiplica a x más 5 ¿de acuerdo? y a partir de aquí vamos a continuar el ejercicio si de repente tienen alguna duda o se trabajan en algo yo les invito como siempre a regresar este video y verlo las veces que sea necesario porque para eso se hace ¿sale? ya una vez que tengo aquí ya sea que sea una fracción simplificada o bien que sea un número entero en este caso pues me quedé una fracción entonces el denominador que es este 2 lo voy a pasar a mi lado izquierdo como está dividiendo va a pasar multiplicando a todo lo que está del lado izquierdo por lo tanto 2 va a multiplicar a y más 4 y del lado derecho me va a quedar el 3 que multiplica a x más 5 y entonces el siguiente paso obviamente es multiplicar hacer las multiplicaciones ¿qué voy a multiplicar? bueno voy a multiplicar cuidado con los signos 2 por y 2 y 2 por más 4 más 8 del lado derecho 3 por x 3 x positivo y 3 por 5 más 15 ¿de acuerdo? aquí es muy sencillo porque la multiplicación es entre puros valores positivos no hay ningún problema pero yo espero que las leyes de la multiplicación las tengan bien afianzadas y si no estudien mucho ¿sale? tengo esta expresión 2y más 8 es igual a 3x más 15 ¿qué es lo que sigue? tengo que igualar esta expresión a 0 ¿para qué? para poder llegar a este modelo matemático donde tengo un primogio que está igualado a 0 entonces voy a igualar voy a igualar a 0 y entonces estos términos que están en la derecha los voy a mover a la izquierda y voy a utilizar su operación contraria tendríamos entonces 2y más 8 a eso no le hago absolutamente nada el 3x que está positivo o que está sumando pasa restando y el 15 que está sumando también pasa restando para que todo esto sea igualado a 0 entonces tendría yo 2y más 8 menos 3x menos 15 es igual a 0 ¿sale? ya tengo la primera condición que esté igualada a 0 para que sea una expresión de su manera general la siguiente condición si observo aquí este tiene que haber un orden primero va el término con x luego va el término con y luego va el término numérico que se conoce como término independiente y entonces ya va igual a 0 si yo observo esto me falta ordenar ¿de acuerdo? entonces necesito ordenar ordenar los términos ¿de acuerdo? necesito ordenar los términos ¿qué quedamos? que el término que va primero es el que tiene la x por lo tanto es menos 3x ¿sí? menos 3x después después va el término con y que es más 2y ¿sí? y luego va el término independiente en este caso tengo dos números que es el más 8 y que es el menos 15 entonces tengo que sumar los restados dependiendo los signos en este caso es una resta a 8 repito 15 me queda menos 7 y se iguala a 0 ¿por qué me queda menos 7? bueno porque recordemos que en una resta de números al número grande se le resta el pequeño a 15 le quitas 8 te queda 7 y de estos dos números el más grande su signo se le pone al resultado por eso es menos 7 ¿de acuerdo? entonces hay que trabajar con las leyes también de los signos para la suma y la resta y no confundirla con las leyes de los signos para la multiplicación hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles ¿va? ahora aparentemente ya casi tengo mi expresión en su forma general sin embargo sin embargo también deben de observar y hay una regla en en más de maneras que me dice que cuando coloco una expresión en su forma general el término con x el primer término se procura que sea positivo entonces ¿qué es lo que observo yo aquí? que mi 3x es negativa y para corregir eso para obtener esa esa manera este expresa de una ecuación de la recta de manera este muy precisa matemáticamente bien escrita entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a multiplicar toda la ecuación la vamos a multiplicar por menos 1 ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a hacer es multiplicar toda la expresión por menos 1 y tendríamos lo siguiente vamos a borrar un poquito más borraríamos esto de aquí ¿de acuerdo? ahí está vamos a anotar la ecuación hasta donde nos quedamos menos 3x más 2y menos 7 igual a 0 hasta ahí vamos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces por esto y quedamos que lo que vamos a hacer a continuación es si yo detecto que mi término con x es negativo toda mi expresión se va a multiplicar por menos 1 ¿vale? entonces se multiplica por menos 1 para tener el término de x positivo positivo porque así no lo muestra el modelo matemático ¿de acuerdo? entonces a la aplicación de los signos todos estos signos que están aquí van a cambiar menos por menos es más 3x menos por más es menos 2y menos por menos es más 7 y cualquier número multiplicado por 0 menos 0 entonces esta es la ecuación general de la recta que pasa por los puntos a y b ¿de acuerdo? cuando en un problema les den dos puntos esta es la manera de llegar a la ecuación general en otro video quizás les explique como obtener la ecuación simétrica la simple la paramétrica y la normal pero por ahora esta es la manera de llegar a la ecuación general así que no dejen de estudiar ¿vale? ¡Hasta luego!